Me encuentro exactamente ahorita en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este es uno de los aeropuertos más importantes que tiene el Perú, porque llegan acá los vuelos tanto internacionales como nacionales. Dice que al día llegan más de 22 mil pasajeros, pasan por todo este aeropuerto. Así que les voy a mostrar un poquito más cómo es el aeropuerto y sobre todo para dónde me dirijo. Y algo también importante que decirles es que qué nos piden para viajar, tanto en vuelos nacionales como para vuelos internacionales. Así que no hay más que decirles, quédense hasta el final. Hola amigos, mi nombre es Alejandro. Amigos, sean bienvenidos a mi canal. Amigos, adivino dónde me encuentro el día de hoy. Me encuentro en la ciudad imperial, nada menos nada más en Cusco, amigo. Así que el video de hoy va a ser súper fantástico. En este video te explico desde el inicio, desde el aeropuerto hasta llegar acá, todo lo que te hayas que yo saber para venir a Cusco. Así que sí hay más que decirles que todos los... El día de hoy me siento muy emocionado, porque voy a hacer algo increíble. Me encuentro exactamente ahorita en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Este es uno de los aeropuertos más importantes que tiene el Perú, porque llegan acá los vuelos tanto internacionales como nacionales. Dice que al día llegan más de 22 mil pasajeros, pasan por todo este aeropuerto. Así que veamos un poquito más cómo es el aeropuerto. Y algo también importante que decirles es que qué nos piden para viajar, tanto en vuelos nacionales como para vuelos internacionales. Bueno amigos, primero que tenemos que hacer al llegar al aeropuerto es entrar y en la parte derecha encontramos una pantallita donde nos van a aparecer todos los tipos de vuelos, tanto nacionales como internacionales. Cabe mencionar que la parte de vuelos nacionales queda en la parte del segundo piso. Así que tenemos que subir las escaleras y de allí tenemos que guiarnos por lo que nos diga nuestro boleto. Y de acuerdo a lo que nos diga nuestro boleto, vamos viendo la puerta y hacia dónde tenemos que ir. Algo que deben saber amigos, que en la parte del segundo piso queda el área de comida, o sea la feria de comida. Pero yo no les recomiendo comer allí. ¿Por qué? Porque los pesos son sumamente elevados. O sea los costos son muy exagerados. Yo recomiendo que si van a llevar algo, lo compren afuera, lo lleven en el aeropuerto y se lo tomen antes de subir el avión. Porque de verdad hay muchas restricciones que se deben cumplir. Amigo, lo encontramos en una cola, en la parte de vuelos nacionales. Está un poquito larga. Todo esto es el área de vuelos nacionales de acá, del Perú. Hay que pasar por un control de seguridad y tener todos los documentos alambra. Amigo, como información importante para todos esos extranjeros venezolanos que residen en el Perú o piensan hacer viajes en el Perú, les cuento que pueden hacer sus vuelos nacionales con su pasaporte vencido. Ya después de su pasaporte vencido, tienen cinco años para hacer vuelos nacionales acá en el Perú. También deben buscar un poco más de información porque también hay países de acá de Centroamérica donde pueden también viajar tranquilamente con su pasaporte vencido. Bueno, amigos, nosotros viajamos en la línea Yes Mar. El pasaje me costó aproximadamente unos 80 dólares ida y vuelta de Lima a Cusco. Así que más adelante te mostraré un poquito más de detalle en cómo es la arena por dentro. Buenas, amigos, ya lo encontramos acá dentro del avión que nos va a llegar en tu destino y a llegar de... ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya llegamos al Aeropuerto Internacional de Cusco, amigos. Ya nos encontramos oficialmente en la ciudad Inca. Así que espero que sigamos acá. A partir de ahora, amigos, pretendo que presten mucha atención a lo que vamos a ver. O presten mucha atención a esta parte. ¿Por qué? Porque es la parte de adquirir nuestros boletos para ir hacia Aguascalientes, que es el pueblo donde tenemos que hacer recorrido hacia Machu Picchu. Cabe destacar, amigos, que desde acá del aeropuerto pueden tomar un taxi que tiene un valor de 10 soles se va a mostrar la estación de tren de Guanchang. Y hablando con ellos, después también te cobran 15 y te llevan a la estación, te esperan y luego te llevan al hotel donde te vas a hospedar. Pero lo más importante, el inicio es es ir a la estación Guanchang para ver información referente a lo que es el tren. El tren para llegar hacia Aguascalientes y así empezar recorrido hacia Machu Picchu. Bueno, luego de tener tu entrada hacia Machu Picchu es importante saber, amigos, la fecha que vas a entrar a la ciudad de Machu Picchu. Y de acuerdo a eso tienes que buscar la disponibilidad en la estación de tren. Bueno, mis queridos amigos, ya vemos que el taxi nos ha dejado acá en la estación de Perú Rey. Acá es donde se compran los tickets tanto de tren local como de tren turístico. Acá ya nos encontramos en la estación de Perú Rey. Tenemos que buscar disponibilidad para la fecha de nuestro tren local. Yo voy a adquirir el tren local ¿por qué? Porque yo soy extranjero pero con residencia peruana. O sea, soy peruano. Así que tómense en cuenta si tienen su residencia de acá. Hay que buscar información porque este tren local cabe destacar que tiene un valor de 12 soles de ida y 12 soles de venida. O sea, 24 soles ida y huerta. Es por eso que este tren como es el más económico se tiende a acabar como una semana de anticipación. Pero vamos a ver si hay disponibilidad para la fecha que es que vamos a ir hacia Machu Picchu. Bueno amigos, aparte de acá afuera hay como un cárter donde nos dice la disponibilidad para el tren local. Wow, vemos que todo está agotado. Acá dentro de la estación de Guanchang hemos preguntado y resulta que no tenemos disponibilidad para la fecha hacia Machu Picchu. Cabe destacar que en la parte de afuera hay un cárter que dice la disponibilidad pero a veces es importante tomar su ticket de tren de ticket de acá de la estación, perdón. y esperar y hablar con las chicas que están acá de la encargada. Y ahí es preguntarle un poquito más información referente a lo de tren local como también tren turístico. Cabe mencionar que como le decía no hay día para tren local hay otras alternativas. Primero está el tren turístico que tiene un valor de mínimo de 60 dólares ida y vuelta desde la estación de Oya Taintambo hacia la estación de Aguas Calientes. Otra cosa aventureros como yo quiero ver he buscado bastante información he indagado bastante porque también dicen que hay otras alternativas para llegar hacia Aguas Calientes en el tren local. Es por esto que me voy a asumir la tarea de irme en una agencia de viaje que me dice que sí que sí me garantiza el tren local. Pero para eso tengo que ir a hablar con la agencia para que me dé un poco más de información referente a lo que tengo que hacer o hacia dónde tengo que ir. Ya saliendo de la estación al frente amigo de la estación de acá de Perú Rey de la que está en Huanchán hay varias agencias de viaje. El taxista que me trajo la recomendaba esta Novel Tour Viajes Esta agencia es la que me ayudó un poco referente a lo que es lo que voy a hacer el viaje me está cobrando más o menos aproximado 50 dólares donde me incluye la ida hacia Oyata y Tambo el tren de ida y regreso el tren local que tiene un valor de 24 soles el bus que me sube desde Aguascalientes hacia Machu Picchu todo ida y vuelta esto me tendría un costo de 50 dólares aproximados Buen amigo lo que le quiero decir es que se quede muy atento a los videos próximos que voy a subir en mi canal parte de mi contenido de acá en Cusco ahí le voy a contar mi experiencia con esta agencia que tal me ha parecido si es buena o no si se la recomiendo o no se la recomiendo algo que también les quiero decir es que yo la mayoría de mi estudo lo voy a hacer con agencia de viajes porque no conozco mucho de esta zona pero igual acá está la información detallada si de verdad vale la pena hacerlo por contour o por cuenta propia lo que también les quiero decir amigo que es importante que si no conocen mucho del tema de acá en Cusco pregunten hacia la acá en Cusco hay diferentes zonas donde hay puntos de información creo que es el Ministerio de Cultura de acá de Cusco donde tú puedes preguntar lo necesario amigo para referente a los tours en caso que no tengan conocimiento les puedes preguntar todo y también referente a la entrada hacia Machu Picchu en caso que no tengas bueno amigos antes de irme les quiero decir que por favor si tienes alguna duda o pregunta referente a lo del aeropuerto o referente a los documentos para viajar y también referente a lo del tren local como llegar a Cusco ese tipo de cosas me puedes dejar en la parte de abajo todos los comentarios de preguntas o dudas referentes a este video de verdad con gusto se lo responderé poco a poco pero lo que les quiero decir amigos es que por favor se llega hasta acá no olviden suscribirte en la parte de abajo amigos activar la campanita y darle me gusta amigos y sobre todo comentar ¿por qué? porque gracias a eso me ayudará a seguir creciendo y hacer más contenido para ustedes de valor así que ¡Gracias! ¡Gracias!